Proporciones, otra vez, proporciones, otro reactivo de proporciones, regla D3, directa. Ahí está. Dice, completa la oración con la unidad de medida correspondiente y la estimación faltante. El cultivo de maíz crece en promedio 14 signos de interrogación por semana, o sea, cada semana, ¿no? Una semana, eso. Si ha alcanzado una altura de 1.8 metros, significa que el cultivo ha crecido durante, signo de interrogación, semanas. ¿Cómo sé que esto se resume con una regla D3 simple? Porque está manejando dos tipos de medición. Una es la cuestión de la longitud que tiene este cultivo. Este cultivo y la edad, el tiempo que ha pasado. Entonces, fíjate, la primera parte dice que crece 14, una unidad, cada semana. O sea, 14 tanto por semana. Y luego, más adelante, te dice que ya había alcanzado una altura de 1.28 metros y por eso habían pasado tantas semanas. Entonces, aquí hay datos que necesitas llenar. Las unidades y las semanas que han transcurrido para que pueda pasar eso. Aquí lo que puedes hacer, y te lo doy también como tosquijac. Elivina, respuestas no repetidas. O respuestas diferentes, vamos a poner así, ¿no? Respuestas distintas. Si te fijas, aquí dice milímetros y aquí dice centímetros, centímetros. La lógica te dice que la A se descarta por ser diferente. Este recurso lo usan mucho los que hacen el examen 2, el Ceneval. Entonces, te va a dejar esta abierta para que tú pongas aquí centímetros. Te lo digo porque yo ya he presentado este examen como 30 veces, pues ya me lo sé. Ahora, después de que le mide la respuesta diferente, ahora me voy a ir con los números que están acá. ¿Será 9 o será 17 semanas? Para ello, pues simplemente resuelvo con una regla de 3. Voy a suponer, aquí ya tengo la respuesta de que fue 14 centímetros por semana. Y también es lógico, ¿no? Un cultivo crece muy rápido cada semana. No puede ser de milímetros, es ilógico. Aquí, el valor de las semanas le voy a poner X, que es la variable que desconozco. No sé cuántas semanas han pasado desde que estuvo como bebé hasta que creció. Y para hacerlo hago una regla de 3. Sin embargo, tengo que asegurarme que las unidades sean iguales. Aquí, por ejemplo, semanas no hay bronca. Pero en esta sí hay bronca, porque aquí hay centímetros y aquí hay metros. Yo lo que te recomiendo es que conviertas los centímetros a metros, digo los metros a centímetros, para que te quede puro número entero. Por ejemplo, sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, 1.28 metros equivale a cuánto? Simplemente mueves el punto decimal dos lugares hacia la derecha y eso es todo. ¿Cómo pasó con este? Mira, el 1 se movió dos lugares hacia la derecha y quedó 100. Aquí mueves el punto decimal dos lugares a la derecha y te queda 128. Entonces, aquí esto lo puedes escribir como 128 centímetros. Y ya no escribes el 1.8, escribes mejor 128 centímetros. Y ya mira, centímetro a centímetro, semana a semana. Y aplicas la regla de tres. ¿Cómo se aplica la regla de tres? Los datos que están completos se multiplican, estos dos. Y el resultado de esa multiplicación se va a dividir entre este. Multiplicas, divides, multiplicas, divides. Entonces, el valor de X, que es el valor de la variable que estás buscando, es 1 multiplicado por 128, pues 128. Aquí las unidades quedarían directamente centímetro multiplicado por semana. Y acá se divide entre 14 centímetros. Por lógica, centímetro con centímetro se divide, queda uno, y todo te va a quedar en semanas. Y pues ya sabes, calculadora para dividir estos números. 128 entre 14, como que no me funciona la tecla del 8, nos da 9.14 semanas. Esto sería entonces la respuesta correcta. Después de nueve semanas, ya había alcanzado una altura de 1.8 metros. La respuesta correcta, inciso B. B de vellaco.